Curiosidades y lugares hermosos de Bolivia, oficialmente el estado plurinacional de Bolivia. Es un país soberano ubicado en la región centro-occidental de América del Sur, miembro de la comunidad andina, con su capital oficial en Sucre, es considerado sin litoral y constitucionalmente mantiene una reclamación territorial a Chile por una salida soberana al Océano Pacífico, sin embargo, tiene un enclave en Perú denominado Boliviamar, una playa de 5 kilómetros de costa. Su superficie es la sexta más extensa de Latinoamérica, y comprende distintos espacios geográficos como la cordillera de los Andes, el altiplano, la Amazonía, los llanos de Moxos y el Chaco, siendo uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. ¿Sabías que el nombre de Bolivia proviene del líder militar y político venezolano Simón Bolívar, que condujo a Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia a la independencia de España en 1825? También fue oficialmente el primer presidente de Bolivia. El Salar de Uyuni. Es el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo, con una superficie de 10.582 de kilómetros cuadrados. El Salar de Uyuni es una de las más importantes reservas de litio del mundo e igualmente cuenta con importantes cantidades de potasio, boro y magnesio. El Salar es uno de los principales destinos turísticos de Bolivia, ya que lo visitan aproximadamente 300.000 turistas cada año. En 2019 fue galardonado por la World Travel Awards como el mejor atractivo turístico natural de Sudamérica. En el Salar también se encuentran los cactus gigantes de hasta 10 metros de altura se hallan en la Isla del Pescado. ¿Sabías que Bolivia tiene más de 30 idiomas oficiales? Entre las lenguas indígenas más destacadas se encuentran el Quechua y el Aymara, mientras que el español es la lengua más hablada del país. Ciudad de Sucre. Es la capital oficial de Bolivia, la ciudad ha sido designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991. Debido a su rica historia colonial y republicana, lo que es muy presente en la arquitectura del centro histórico de la ciudad. La ciudad es reconocida por la integración de la cultura española y europea con la indígena prehispánica. Geográficamente Sucre se encuentra en una cabecera de los valles interandinos de Bolivia. ¿Sabías que La Paz, Bolivia, fue la primera ciudad sudamericana en tener suministro eléctrico, pues se alimentaba de estiércol de llama? Villa Imperial de Potosí, es una ciudad del suroeste de Bolivia, se extiende a las faldas de la legendaria montaña llamada Cerro Rico, en la cual se situó la mina de plata más grande del mundo desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1987 siendo el primer reconocimiento oficial que hizo esta organización internacional en Bolivia, debido a su aporte a la historia universal y su atractivo arquitectónico y artístico, siendo considerada como cuna del barroco andino en Bolivia. ¿Sabías que el país de Bolivia tiene muchos paisajes diferentes? Están las tierras altas con zonas montañosas ásperas, y heladas e incluso volcanes y densas selvas tropicales en la cuenca del Amazonas. La ciudad de La Paz. Oficialmente Nuestra Señora de La Paz es el centro político, financiero, social, académico y cultural más importante del país, además de ser la ciudad con mayor nivel de desarrollo sostenible en Bolivia. La Paz está situada en un valle ancho, y profundo rodeado por las altas montañas del alticlano boliviano a una altitud de 3.640 metros sobre el nivel del mar, y en sus puntos más altos hasta 4.150 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una depresión geográfica formada por el río Choqueyapu que cruza la ciudad de norte a sur, y de pequeños ríos que nacen en las laderas altas, y depositan sus aguas a lo largo del trayecto de este río, desembocando en el norte de Bolivia. Sabías que el Nevado Sahama, es un estrato volcán en Bolivia ubicado al oeste del país, que forma parte de la cordillera occidental, y es el pico más alto de Bolivia con 6.542 metros sobre el nivel del mar. El lago Titicaca. Es el lago navegable más alto del mundo, ubicado en los Andes centrales, dentro de la meseta del Collao, a una altitud media de 3.812 metros sobre el nivel del mar entre los territorios de Bolivia y Perú. El 44% del lago, 3.304 kilómetros cuadrados, pertenecen a Bolivia y 1.125 kilómetros de costa, se formó aproximadamente durante la era terciaria debido al hundimiento de una parte antigua de la meseta andina, formó parte, junto con el lago Poupo, del extinto lago Vallibian que se extendía por la meseta del Collao. Estas fueron curiosidades y lugares hermosos de Bolivia, sin duda un país lleno de paisajes hermosos, y una historia llena de cultura y tradición, esperamos que les haya gustado el vídeo, no olviden dejar su like y suscribirse, gracias y hasta la próxima.